Solidarios para bolivianos que se encuentren en el Perú. Los vuelos internacionales que traigan mercadería, que traigan insumos, están permitidos. También el día de hoy, a pesar de la prohibición, estamos haciendo un vuelo solidario para tres compatriotas que están en Perú. Y también estamos llevando gente que es del Perú, o mejor dicho, gente que estaba en Bolivia, hacia el Perú. Un vuelo solidario vamos a tener, pero después todo lo que sea provisión de insumos y alimentos que tengamos que traer, ya sea por vía terrestre, por vía aérea, está permitido. Por supuesto, todas las personas, yo ahorita estoy llegando precisamente del aeropuerto, estamos reforzando nuestros sistemas de control para la gente que pueda venir por emergencia, porque la vayamos a traer. Y también internamente nuestros controles estarán haciéndose.